Bueno, a las veinte con veintidós, nosotros a esta hora, en la en la otra parte de la historia, partido que se va a jugar entonces, recordemos, ahí cambia la programación, el próximo martes a las seis de la tarde, Copa Chile, entre Colo Colo y Magallanes, en el Monumental, junto a Pamela, Juanita Cordero, Danilo Díaz, los tenores de la tarde, saludamos al técnico de la academia, al técnico de Magallanes, qué gusto, ¿Cómo le va, Ronald Fuentes? ¿Cómo estás, Tigre? Un abrazo grande, saludos a Juanita y también. Buen día, amigazo, amiguito, amigo, genio, crack, ídolo, titán, bestia, rey, capitán de navío, capitán de corbetas, facha, superhéroe, locura, guerrero, toro, gladiador, pantera, que tengan un excelente día. Chupete, te quería saludar, Ronald. Todo menos facha, todo menos facha. Todo menos facha, Ronald. Pero Chupete, Chupete, te quería saludar empezando la entrevista, Ronald. No, sí hablamos, hablamos con él, así que también ahí lo saludé antes, antes de salir al aire. ¿Qué tal, Ronaldo? Te extraño mucho. ¿Qué tal, Danilo? Me imagino, el partido del martes es muy relevante por lo que significa para el club la posibilidad de seguir avanzando en la Copa Chile, pero también les cae justo en el medio lo más probable que no se va a jugar la próxima semana por la situación de Barnechea. Les cae muy bien en el medio para que el equipo pueda mantener el ritmo de competencia, porque terminaron muy bien con la goleada sobre San Luis de Quillota, le hicieron siete, con esa gran actuación que tuvo el equipo. Me imagino que les cae bien un rival de esa exigencia con el objetivo de seguir avanzando en la Copa Chile y pensando en el objetivo mayor que es el retorno. Sí, sin duda, es un partido importante, no sé si determinante, es un partido importante donde tenemos una ventaja de tres goles que no es definitoria, porque sabemos que Colo Colo tiene jugadores con categoría, que si uno les da ventaja, sin duda te pueden complicar mucho. Y también, no sé si no, o sea, a ver, la idea es mantener un ritmo de competencia. Nosotros no hemos tenido inconvenientes cuando hemos tenido las paras, de hecho de vuelta a las paras hemos vuelto muy bien, porque son semanas que nos permiten trabajar cosas que tenemos que corregir y bueno, eso se hace de muy buena manera, los jóvenes lo toman bien y después se ve reflejado en los partidos. Y claro, tenemos un partido importante porque tenemos las ganas de seguir avanzando en la Copa Chile y está claro que vamos a salir a jugar nuestro partido sin tirarnos atrás, sin defenderse cerca del área, porque si uno le da esa opción a Colo Colo, definitivamente te hacen un gol temprano y después el partido se abre mucho para ellos y es lo que no queremos que suceda. Ronald, claro, el primer partido de esta llave, la ida, fue hace rato ya, o sea, ha pasado harta agua bajo el puente, ustedes ya ganaron también, se fogearon mucho más, Colo Colo tomó un envión anímico después también de esa primera ida de la Copa Chile, es otro equipo, ¿cómo lo ves ahora? ¿Cómo es el desafío tuyo para tratar de mantener a ese Magallanes que doble a Colo Colo? Bueno, bueno, un buen desafío, un lindo desafío, siempre hay que jugar con los mejores para ver en el nivel que estamos y eso también nos va a servir para ver, si bien es diferente a lo que vamos a enfrentar en la liguilla sin duda, pero nosotros queremos, desde lo que nosotros queremos plantear como forma de juego, lo queremos hacer ahí frente a Colo Colo también, ellos vienen de 5 o 6 partidos sin perder, nosotros llevamos 9 partidos sin perder, entonces, claro, Colo Colo va a contar con los jugadores que estuvieron en la selección en aquella oportunidad, pero sigue siendo un equipo complicado porque tiene un gran plantel y nosotros aprovechamos bien nuestros momentos, así que también trataremos de hacer lo mismo en este partido, bueno, insistir, no vamos a ir a esperar al área a ver qué es lo que hace Colo Colo, sino que vamos a querer proponer también un juego que estamos acostumbrados a realizar y va a ser un lindo desafío para nosotros. Ronald, ¿cómo observa esto que está pasando con el final del torneo del ascenso? Porque ustedes, si es que se ratifica el fallo de la primera sala, ustedes pasarían a ser terceros, pero si se cambia el fallo y Barnechea no es sancionado con la desafiliación, ustedes pasan a ser segundo y quedan en la semifinal. No, no me gusta todo lo que está pasando, ya hace tiempo, yo cuando estuve en Iberia también pasó lo mismo, el campeonato estaba para que subiéramos directo, salimos campeones y después tuvimos que jugar con Linares, después tuvimos que jugar con Copiapoli, guías que no existían en ese momento, por secretaría, viene cuatro años peleándose en secretaría las finalizaciones de los torneos y eso sigo insistiendo que es porque el reglamento está mal hecho, y no es porque esté mal hecho en sí, sino que porque hay palabras que te permiten o hay cosas que te permiten manejar ciertas situaciones a beneficio tuyo o no. Entonces esas cosas creo que para un fútbol serio, o que pretende ser serio, no corresponde, así que yo creo que ahí hay que darle una vuelta grande y ojalá que esto no vuelva a pasar nunca más, que todo esté claro, que la gente esté clara, estas cosas del espionaje, de que si hablaste o no hablaste, de que tú fuiste o no fuiste, definitivamente no me gusta. Si el reglamento es claro y hay que dejar trabajar a los diferentes entes como corresponde, va a ser muy bienvenido y creo que nos va a dar un plus también como fútbol chilero. Ronald, de todas formas tú tienes una muy linda campaña con Magallanes este año, en la B, has sabido sacar de trote un equipo también que tiene figuras, pero también tienes jugadores muy jóvenes, ¿no? Has sabido trabajar. Ha sido quizás un año tuyo de aprendizaje, en lo personal, como persona, te hablo. Venías bien golpeado también por un tema personal, doloroso. Entonces yo ahora te veo como contento. Yo no sé si recuperaste como las ganas de full dirigir a un equipo, Ronald. A lo mejor me equivoco, pero yo te observo. Sí, las ganas siempre estuvieron. Efectivamente tuve una pérdida importante en mi vida y obviamente dolorosa, pero hay que aprender a vivir sin mi mujer en ese aspecto. Pero nunca dejé de trabajar con ganas porque es lo que me sustenta emotivamente, lo que me sustenta económicamente y lo que sustenta a mis hijos en general. Así que eso creo que siempre ha estado. Quería reinventarme un poco. Creo que el último tiempo es trabajar en primera y que no se permita trabajar tranquilo porque la desesperación por lograr resultados rápidos te mata. O sea, yo hice en un año muy dramático de unión donde la cancha estuvo horrible, donde tuvimos lesiones graves, donde no pudimos reforzar la mitad de año. Tuvimos a dos puntos donde los árbitros influyeron demasiado en resultados finales que no me permitieron lograr esos tres puntos que me daban la opción de tener una renovación automática. Pasaron muchas cosas. Entonces estaba como un poco decepcionado de lo que yo estaba haciendo y un poco del fútbol también, o de la gente que trabaja en el fútbol y quería reinventarme y eso me dio la opción Christian. Así que siempre con la idea de ser competitivo y eso afortunadamente se ha podido dar. Armamos un plantel con una base importante de jugadores con experiencia y con muchos jugadores jóvenes. En el plantel tengo 13 jugadores jóvenes donde jugaron todos, donde debutaron muchos, donde subaron muchos minutos. La primera rueda 2.431 minutos, la segunda rueda 2.286 minutos. O sea, sumamos mucho minutaje con los jugadores jóvenes, lo cual también habla del, entre comillas, proyecto que puede tener Magallanes porque sí hay un proyecto deportivo y que ojalá se pueda seguir desarrollando. Si Magallanes ascendiera, ¿sería, tú crees, distinto, Rónala, como fue el ascenso anterior? Quizás el club como institución entendió el mensaje que significa ascender a la primera categoría, más allá que tuvieron una campaña, que les tocó, fueron el equipo que más jugaron ese año, porque jugaron la Copa Libertadores, jugaron la fase de grupo a la sudamericana, llegaron al final de la Copa Chile, después con Mario, luego que se fue el Nico Núñez, o sea, fue un equipo que un plantel que jugó demasiado, pero, y creo yo que si hubiera llegado a la Rive y antes se salvaban, pero independientemente de eso, ¿tú piensas que el mensaje lo entendieron, que son muy distintas las dos divisiones? Sin duda, sin duda, y lo hemos conversado con Cristian y con Matías Jado, que es el gerente deportivo, lo hemos estado conversando, no como proyección de lo que pueda ser yo, de lo que va a ser el club, pero está claro que ellos, como aprendizaje, saben que hay que hacer cambios radicales para que no vuelva a pasar lo mismo. Sería dramático subir y bajar inmediatamente, o sea, subir este 24 y el 25 bajar, sería muy malo para la historia del club, entonces, sin duda, si se logra el objetivo de ascender, se va a hacer algo diferente, y bueno, en eso también hay que trabajar cuando corresponda. Ahora lo más importante es seguir estando como estamos todos los entes unidos, en pos de hacer buenos partidos para lograr ascender, sabiendo que la liguilla, no porque uno salga octavo y el otro salga segundo, va a tener la preferencia en segundo, para nada, se ha visto que cualquiera le gana a cualquiera, y bueno, hay que jugar partidos de 180 minutos, muy inteligente, y de muy buena manera futbolística también, para ver si se puede marcar alguna diferencia. Ronald, bueno, como contabas, dirigiste a Unión, y bajaste a dirigir a la B, donde hay diferentes tipos de jugadores, y de calidades, pero tú puedes detectar en este plantel, que funcionan como una familia, son planteles más cortos, ¿cuáles son como tus preferidos, tus momentos preferidos con los jugadores? ¿Algún jugador que le pudiste sacar un rendimiento óptimo, alguno que lo cambiaste de posición, y le encontraste la vuelta, y ahora el chico te lo agradece, ¿cuál es? ¿Nos puedes contar un poco de detallitos de ese plantel que tienes con Magallanes? Sí, bueno, hay hartos jugadores jóvenes interesantes, hay un Esteban Neira, que es un chico que tiene 15 años, que tiene un volante mixto, que juega muy bien, Madigal Dame, un extremo, ni hablar de Alonso Walters, que se ha ido afianzando como un defensor central muy sólido, también para sus 19 años, pero en general yo siento que han mejorado todo, y lo hemos conversado por la forma de trabajar que nosotros tenemos, estoy con Braulio Leal como ayudante técnico, que es maravilloso, la verdad que tiene una gran proyección como técnico, hoy día justamente estamos hablando de eso, sentimos el fútbol de la misma manera, trabajamos muy parecido, me ha ayudado mucho también con el grupo, prácticamente somos una dupla técnica más que yo, primero y el segundo, y eso también los jugadores lo han entendido de buena manera, y son súper recepcionistas de lo que nosotros les decimos, y eso nos da mucha alegría, sin duda todos, todos, incluso nunca tuvimos momentos tan malos largos, pero sí tuvimos momentos complicados de resultados y juegos, pero incluso en esa situación era un grupo muy alegre, un grupo que siempre quería mejorar, y bueno, eso se ha visto reflejado en los partidos, así que creo que en general el grupo ha mejorado bastante, Matías Vázquez sin ir más lejos, estaba jugando lateral, nosotros lo pusimos de central, y ha crecido muchísimo en ese puesto, pero es porque ellos quieren crecer también, ellos quieren aprender, ellos, como te decía, lo que uno les va entregando en los entrenamientos, y en los videos que vamos viendo van mejorando, y van conociendo a los rivales, se van preparando mejor, y eso lleva a que todos tengan un muy buen nivel, así que estamos contentos, disfrutamos día a día, nosotros llegamos a las 7 de la mañana a trabajar, a las 10 estamos en cancha, planificamos el día, en relación a lo que nos corresponde, sentimos que los entrenamientos son entretenidos, en busca del objetivo futbolístico, y eso también ellos lo disfrutan, así que estamos en un momento muy muy bueno, como institución en general, muy tranquilo, muy confiado, no con sobreconfianza, pero sí muy confiado de que tenemos una opción válida, y la queremos aprovechar, que esta tarda a ascender. Ronald, ¿qué te pareció, no sé si te enteraste cuando, en el programa de Julio César Rodríguez, Carlos Palacio dijo que, tú habías sido el mejor técnico que tuvo. Pero si lo han dirigido tres técnicos, Palermo, el de Brasil que ni lo pescaba, Almirón y yo, obviamente iba a decir a mí, porque... ¿y Quintero también? No, y Gareca también. ¿Y Gareca también? No, pero Gareca no lo ha dirigido, ni siquiera le ha dado oportunidades. No, obviamente no, no sabía, la verdad que yo, soy más de ver fútbol que ver programas, y no, me puso contento, porque tenemos una... hasta el día de hoy conversamos con Carlos, no muy seguido, pero sí estamos conversando, y le estoy mandando mensajes cuando juega bien, porque me gusta que progrese, que mejore para las condiciones que tiene, y cuando hay que también pegarle un raspacacho, también se lo pego, pero hicimos muy buenas migas, era un tipo que con nosotros también creció muchísimo, pero porque él tenía las capacidades, no es porque nosotros seamos genios ni vagos, sino que creció muchísimo, porque supimos entenderlo, y supimos llevarlo de buena manera, y así él pudiese también demostrar todas sus cualidades que nosotros habíamos visto en nuestro entrenamiento, así que tenemos un muy buen feeling, y no, muy agradecido que me hayan nombrado, y bueno, siempre es grato dejar cosas en los jugadores, no sé si futbolística muchas veces, pero cuando ya después de los partidos te saludan, siempre es bienvenido, ya chupete, me queréis cortar, ya no, 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 no te creas tan importante, no, no, para nada, Ronald, pero cuando tú, cuando tú ves con ese conocimiento, cuando tú lees algo, y claramente tú vas a leer algo, que no van a ver todos, y sobre todo la gente del fútbol, que no conoce a Palacios, pero cuando tú lo ves salir de esa forma de la selección, ¿qué veías tú ahí? Frustración por no jugar, por no hacer aporte para las condiciones que tiene, nada más que frustración. ¿Que no lo entendió el entrenador? Sí, definitivamente. ¿Y eso te llama la atención? Y te pregunto, me llama la atención, por los años que tiene Garica, te pregunto. No, me llama la atención, porque creo que, desde mi punto de vista, de verdad que no he visto los partidos de la selección, pero por el momento que está viviendo Carlos, futbolísticamente, me da la sensación, porque obviamente es Puerleo y todo, me da la sensación que no estaba para 10 minutos, estaba para mucho más, y sin duda, para conociéndolo como es, en función de tener esas ganas, de poder siempre estar y ser aporte, 10 minutos para él, y pasó lo mismo en el periodo anterior, los partidos estaban muy complicados, y tenía que entrar 10 minutos, y cambiar un resultado negativo, imposible, no lo acercan los Palacios, Messi, Ronaldo, y nadie más, entonces, mucha responsabilidad, para tan poco tiempo. Pero, ¿el jugador no se tiene que poner siempre a la fila, Ronald? No, sin duda, sin duda, no, sin duda, para mí lo que hizo fue un error, eso no hay ninguna duda, pero, bueno, hay que ver también la conversación que tuvo Gareca con él, porque tuvieron una conversación, antes de que fuera a la selección, antes de que lo nominara, y no sé, no le pregunté tampoco, porque no voy a preocupar de eso, pero sí, seguramente una conversación, donde no tengo duda, que Carlos le pidió minutos para jugar, y demostrar sus capacidades, pero 10 minutos, nadie puede demostrar sus capacidades. Yo me imagino que los partidos, después los ve repetidos, ¿no? De la selección. No, no he visto, no he visto ningún partido de estas clasificatorias. ¿Ninguno? Ninguno. Ya, Ronald, si te gusta el fútbol. Sí, más a ninguno. ¿Y por qué, Ronald? ¿Alguna razón particular? Sí, hay una razón muy personal, pero me puede costar mucho decirla, así que voy a callar por esta vez. Ah, bueno, y lo respetamos. Sí. Y otro día tendremos un tiempo para hablar. No, no, no. No, ya. Tengo que seguir trabajando en el fútbol, si Dios quiere. Bueno. Por lo bajo, antipatriota. Y eso, y eso, a la luz de lo que dice Ronald, puede decir también muchas cosas que esperaremos en algún minuto para este delicado momento que vive la selección volver a, volver a conversar. Ahí estaremos el martes con el equipo de ADN, seguramente te vas a cruzar ahí con los muchachos en el Monumental. Te mandamos un abrazo, Ronald y gracias por la conversación. Gracias, Ronald. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Chao, chao, que estén muy bien. Chao. Chao.